Una noche serena y oscura, cuando me juras es cariño verdad Pero en cambio tu juices traidora, a hoy te aborrezco por ser informada Me dijiste que tu me querías con todas las fuerzas de tu corazón Sin saber que en tu pecho escondía la más negra y horrible traición Pero en cambio hoy que tengo una chava, esa si me quiere de verdad Me da besos y abrazos la linda, que yo nunca la podré olvidar Me dijiste que tu me querías con todas las fuerzas de tu corazón Sin saber que en tu pecho escondía la más negra y horrible traición Pero en cambio hoy que tengo una chava, esa si me quiere de verdad Me da besos y abrazos la linda, que yo nunca la podré olvidar Pero en cambio hoy que tengo una chava, esa si me quiere de verdad Me da besos y abrazos la linda, que yo nunca la podré olvidar Me da besos y abrazos la linda, que yo nunca la podré olvidar Yo nunca la podré olvidar